Marjorie Sousa fue madrina de un evento en Miami, donde se regalaron 500 mamografías y se le brindó información a las mujeres sobre el cáncer de mama. Por esta gran labor a la actriz se le entregaron las llaves del condado de Miami-Dade. Cada vez que tenemos la oportunidad de ayudar y de poner un granito de arena, pues ahí estamos, estaremos. Esta oportunidad hay que decirlo, porque a través de nuestras redes y de lo que nosotros hacemos, muchas mujeres se enteran y hemos llegado a salvar vidas. Y además recibiste las llaves de Miami-Dade County. Oh my God, estoy súper contenta. Ya puedo abrir la puerta de todas las casas de aquí. Marjorie, cuéntame a Matías cómo está creciendo, bello, gigante. Hermoso, hermoso, es un sol, es mi vida entera, es porque me levanto todos los días, es quien me motiva, es quien hace que yo luche, sea mejor mujer, sea mejor mamá, mejor hija, porque me enseña mucho también. Es mi vida entera, tú lo sabes. Y por cosas de la vida, no vamos a entrar en detalles, pues has sido una madre soltera, luchona y entregada a tu hija y a tu carrero, o sea, has hecho los dos roles. Pues sí, no está fácil. Yo veía a muchas compañeras que les tocaba eso y decía, guau, cómo pueden hacerlo, pero ya cuando estás ahí dices, no sabes de dónde sacas tiempo ni cómo lo haces, pero lo logras. Y pues ha sido muy bonito. Agradezco todo el proceso, agradezco a todas las personas que se han cruzado porque han sido maestros para mí y sigo aquí de pie. Marjorie nos comenta por qué siente que ahora las cosas le están saliendo tan bien. Tú sabes que cuando te conectas y lo que quieres es trabajar para bien, eso se ve y eso es energía. Y creo que con todas las cosas que estamos pasando a nivel mundial, tú tienes que trabajar en eso, de ser mejor ser humano. Yo sí creo que estamos en un proceso de transformación y si tú lo utilizas para humillar, para hundir, para denigrar, para lastimar, para guardar rencor, no vas a avanzar. Además que estás enamorada, ¿no? Te brillan los ojitos. De la vida, de mi hijo, de la familia. Marjorie, no puedo dejar de preguntarte por el tema del momento. Alicia Machado, los que hacen los famosos, habló de ti, te tildó, te criticó. ¿Qué le respondes? Que Dios te bendiga. Solamente una vez que Dios la bendiga. Sí, necesita muchas bendiciones porque cuando eres una persona inconforme, cuando eres una persona que guarda resentimiento en tu corazón, es sencillamente porque no estás feliz. Entonces, que Dios la bendiga y le abra todas las puertas que necesita para que ella y su familia estén bien. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.